Nos acompaña en este momento el profesor Ángelo Santos. Ángelo es candidato a presidente de la corriente magisterial Elvidolora Abreu en la sepcional Este. Claro, no del Este del país, sino Este del municipio, de la provincia, me imagino. Así que buenos días, Ángelo. Buenos días, buenos días, querido televidente. Buenos días a este espacio y este majestuoso programa tan visto en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís y otras zonas aledañas. Cuéntenos, ¿por qué el presidente de la corriente magisterial Elvidolora? Bueno, este proyecto, en primer lugar, es un proyecto que se viene madurando, gestando hace uno o tres años. ¿Y por qué el nombre de Elvidolora? Todo el que conoció a Elvidolora sabe los valores que tuvo este gran hombre, que lamentablemente falleció en un accidente. Día después, claro está. Pero los valores que sembró este señor a lo largo de su historia aquí en San Francisco de Macorís, en el deporte también, en las comunidades, y también a nivel magisterial, que fue un profesor totalmente acabado, un profesor de competencia y un profesor humanista a nivel superior también. Y creo, creemos que fue el nombre perfecto y su figura para tomarlo en cuenta, para que sea, vamos a decir, nuestro patrón con este gran respeto que le tenemos a él. Y nosotros, con el liderazgo joven que vamos emblematizando, decidimos tirar hacia adelante este proyecto que hace uno o tres meses lo lanzamos para que todo el pueblo franco-macorísano mediante una rueda de prensa sepa que en San Francisco de Macorís hay una nueva corriente magisteria de jóvenes capaces, jóvenes competentes, jóvenes que lo han dado todo en la ADP, que seguirán dándolo, y que también quieren integrarse en lo que es el Comité Ejecutivo Municipal para tener una sustitución y un relevo, vamos a decirlo así, de manera constante y productiva, porque creo que nuestra ADP lo amerita y lo necesita. Ángelo, veo que dice seccional este, hay una subdivisión ya, porque vemos que aquí hay ahora mismo un presidente de la seccional de San Francisco de Macorís, pero vemos acá que dice la seccional este. Cuéntanos de eso. Sí, mediante el último congreso que se hizo de la ADP a nivel nacional, vamos a decir, hay un artículo en la que si una seccional llega a un número tal, un número que es 1.500 o más, o se puede dividir entre 3.000, ¿verdad? 1.500 y 1.500, hay que dividirla por la cantidad de maestros. Entonces ya aquí estamos divididos en dos, zona este y zona oeste, de la Castillo para acá, zona este, que la represento yo, de la zona oeste, que es de la Castillo para allá, incluyendo sus campos también, en las dos zonas, y aquella zona la representa el compañero Valentín, que también es un joven de lucha, acabado, un padre de familia apasionado, y un joven que lo ha dado todo aún sin pertenecer al Comité Ejecutivo Municipal, que eso es algo que es admirable y algo que hay que tomarlo en cuenta. Vamos, Ángelo, a presentar a quienes les acompañan, demás maestros, vamos a iniciar por acá, y para que luego de que se presenten, nos hablen de qué proponen como corriente. Vamos, buenos días. Bien, buenos días, distinguida Carolina y el equipo. Buenos días. Le dije aquí, este, verdad, tan visto programa en nuestro pueblo de San Francisco. Sí, tal y como decía el compañero Ángelo, este es un proyecto que nace, verdad, de una intención bien orientada por un sinnúmero de jóvenes maestros que hemos visto, estudiado la situación social que vive nuestro país, y yéndonos a la historia, sabemos que en los años 80, sindicatos que fueron muy poderosos en la República Dominicana, por no, verdad, tomar en cuenta las nuevas generaciones, la formalidad de sus integrantes, terminaron aniquilados. Entonces, nosotros, a sabienda de que nuestra ADP es el instrumento que nosotros tenemos para poder lograr las reivindicaciones y que los maestros gocen de una condición mejor, pues no podemos dejar que se pueda ver aniquilado en un futuro. Por eso nosotros, jóvenes, con una visión clara, representamos el continuismo, el relevo de quienes ya han apostado tanto, han derramado tanto sudor para que nuestra ADP esté a los niveles de fortalecimiento que está hoy día. Los demás compañeros que se presenten. Licenciado Carlos Martínez. Bien, profesor Luis Miguel Ten Santos, agrega de que verdaderamente, como han apuntado los compañeros, nosotros hemos decidido dar un paso en la dirección de dos objetivos fundamentales. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Nosotros creer que ganar la presidencia de ADP en este momento es casi imposible. Ahora, tenemos como objetivo que estos dos compañeros, que ya han escuchado hablar de ellos, queden dentro de lo que es el comité municipal de la ADP en las dos sesionales. Es decir, decirle al Magisterio Franco Macorizano que con unos 80 o 100 votos que puedan emitir por estos dos compañeros, ya ellos quedan dentro de la dirección municipal. ¿Para qué? Para que junto al presidente, ¿verdad?, trabajar en conjunto para el fortalecimiento institucional de nuestro gremio, que es importante. Que jóvenes con la capacidad y el talento de ellos puedan estar dentro de esa dirección tan importante en lo que es nuestro municipio. ¿Cómo ha estado el proceso de la campaña interna de los diferentes corrientes? Sabemos que los partidos políticos permean estos procesos. ¿Cómo va eso? Bueno, de manera simplificada podemos decir que hemos sido atacados porque han visto que nuestra corriente, en primer lugar, ha tenido simpatía porque donde llegan 5, 6, 10 jóvenes, eso deja mucho que decir. ¿A qué grupo ustedes representan, si puede decir? ¿Político? ¿Político? Ninguno, gracias a Dios. No voy a decir que algunos no pertenecen a ningún partido político, pero la corriente está desligada de cualquier partido político y eso es lo que nos ha dado más objetividad. Y han querido vincularnos, pero eso es una campaña, vamos a decir, sucia, sin valores, y nosotros hemos mantenido la firmeza. Nosotros somos la mayoría de la carrera de ciencias sociales y todos sabemos que quien estudia esa carrera tiene una criticidad y un criterio propio y un discurso propio porque quien estudia esta carrera y el licenciado sabe de la realidad anterior, la realidad presente para en el futuro ya tener una conciencia propia de lo que va a suceder. Y nosotros nos sentimos capaces, no tan solo ahora en la campaña, sino para ser parte de ese comité ejecutivo municipal para que de verdad este liderazgo joven llegue más allá como relevo de la ADP. Si ustedes se dan cuenta, nosotros le quitamos tres líderes a la ADP de San Francisco de Macorís. ¿Y a quién situamos? No tenemos a más nadie. Entonces, lo que vienen detrás de las planchas que pueden pasar de tales corrientes, tanto no se sienten representados los maestros como también esos no tienen las competencias fundamentales para representar este gran gremio y este gran magisterio franco-macorizano. Mira, dio un punto clave ahí cuando hace un análisis del ADP actual para posicionar el pensamiento magisterial en esta nueva generación. Yo lo felicito y yo creo que sí, que es válido, que más de lo mismo merece un cambio. Más de lo mismo merece un cambio. Y yo le exhorto a todos los maestros que apoyen esta corriente porque atreverse en un momento en que la política tiene un poderío y lo muestran. Desde la sala para capitular, lo demuestran. Una pregunta a los muchachos. ¿Por qué Elvido Lora? Bien, como decía el compañero al principio, Elvido Lora fue un consagrado maestro, un maestro yo diría con un nivel de formación por encima de los niveles normales de un maestro. Además, que fue una persona que se dedicó a servir a la sociedad de manera general. No se desvinculó de los temas políticos, se mantuvo siempre en la comunidad haciendo para que tantos jóvenes como nosotros, ¿verdad? No tomáramos un desvío hacia el camino de la formación. Entonces, consideramos que fue la figura, ¿verdad? Que nosotros podemos desde este espacio hacer que esa luz, aún después de su fallecimiento, continúe en la mente de muchos maestros que necesitan realmente esa orientación de formalidad, ya que vemos que muchos sectores de la sociedad piensan que el maestro solo tiene un enfoque de luchismo, de tirarse a las calles. No, nosotros también, aunque consideramos que es importante la lucha, consideramos también que la formación, gremio sindical y propiamente pedagógica es lo más importante para un docente. Él destaca algo, Geryan, perdón, la parte de la formación pedagógica y el tema del... Gremio sindical, gremio sindical. No radicalismo, no sería la palabra, él tampoco la usó, pero quizás un tanto un poquito agresiva de luchas constantes, como lo que percibo es equilibrar, es lo que plantea, el tema de las luchas y la formación. Esa es mi última pregunta. Sí, de hecho, eso acuñado con la formación gremio sindical que estatutariamente nos corresponde un 10% del presupuesto a cada seccional, nunca hemos gozado de esa formación. Quizás vamos a decir por ignorancia, pero necesitamos esa formación y con esa formación haríamos lo que el compañero dice, que acuñaríamos no solamente al luchismo, sino también a un balance entre las luchas y el diálogo también con las autoridades, porque a veces nosotros quizás no lanzamos sin antes hablar, quizás. Y son las dos importantes, pero siempre debe de haber un equilibrio y no una imponencia. Y en cuanto a la formación, a veces hay maestros, hay maestros que vamos a las marchas y a las concentraciones incluso nacionales y no saben por qué estamos ahí. ¿En serio? No saben. Una pregunta. Ustedes que son maestros, que están en el ojo del huracán del tema educación en la República Dominicana, ¿cuál es su juicio así, en una pincelada, son los grandes problemas o cuáles serían los problemas más acuciantes actualmente del sistema educativo nacional? Bueno, uno de ellos es la mala administración. ¿De quién? Desde el Ministerio de Educación. Por ejemplo, un detalle muy afianzado que hemos visto los últimos días es que el ministro se ensalza diciendo que sobraron tantos millones, ¿verdad? En el presupuesto. Sobraron. Vamos a decir que sea real. Pero entonces, todas las escuelas que tienen infraestructura en construcción, que están colapsadas, que necesitan un baño, que necesitan energía eléctrica, que necesitan también maestros. Entonces, ¿por qué ese dinero no fue invertido ahí? Entonces, ahí podemos hacer un análisis crítico de que lo que necesitó eso es una buena administración. Es como si tú, en tu casa, tú dices, este año me sobraron 300 mil pesos, pero tú tienes una, quizá un zinc con gotera, un techo con gotera, una filtración. Entonces, si tú no lo invertiste, ¿de qué vale que tú tensarse diciendo que ese dinero fue sobrado de tu presupuesto anual? Un ejemplo. Ay, pero... ¿Qué otras cosas usted puede identificar? Quedándonos acá en el municipio, ¿verdad? Donde usted pretende dirigir. Bueno, en primer lugar, a lo que acuñamos la formación, el seguro Segma, que es una cruz. Sabemos que los seguros son capitalizados y esta no es la excepción. Y lo que más sufren son los jubilados y pensionados. Aparte de que muchos tienen un sueldo precario, también no gozan de un seguro que tengan todas las posibilidades y que sea digno para ellos. Y ese es un punto muy... Bueno. Muy, 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 muy importante que es afectado. Este grupo de profesores son aguerridos. Qué bueno. Los felicito. Hay una crítica a los profesores por la calidad de la educación. Bueno, oigan, ¿qué sucede? Desde el ojo político la educación va bien, eso es perfecto, pero entonces los políticos no anotan a sus hijos en las escuelas públicas. Obviamente. Y los maestros que dan clase en los colegios, muchos de ellos no son licenciados. Sí. La mayoría de licenciados, o sea, todos los licenciados ya estamos nombrados. Entonces, ¿qué sucede en las escuelas públicas? ¿Dónde están los inmuebles? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el sistema que impere para que esto sea una realidad y sea de calidad como nosotros lo queremos llevar? Entonces, cuando nos faltan todos estos recursos y todo este sistema que de verdad sea un sistema que sea de consideración para los niños, la educación no va bien. El desayuno escolar, el almuerzo escolar, las autoridades no se atreven a comer del almuerzo escolar porque no hay calidad. Y esto no es una cuestión que se dé tan solo en esta seccionaria. Deberían ir a comer los directores. Sí. El propio ministro. El propio ministro. Pero no a comer la que le prepararon. No, él dijo que era pan con chocolate lo que comen. En una escuela cualquiera debería llegar el ministro sin avisar y decir déme un plato de esa comida. Exacto. Y un punto importante que también el INAVI no tiene una supervisión constante ni una supervisión objetiva en cuanto al almuerzo escolar. va a destruir 100 millones de pesos en útiles escolares. Yo no entiendo. por eso lo van a tapar diciendo que eso lo vendió Alexis Medina. Sí. El que vendía a Tapincho. que hace 8 años. Entonces ya ellos lo van a tapar diciendo que fue el que lo vendió y caso cerrado. Un mensaje finalmente estimados maestros. Bueno, si querían oírlo maestro y tener una vía de lucha vayan por ahí. Y otra opción a elegir, ¿verdad? Exacto. Nada, Valentín Marti aquí que no lo dije. Estoy postulando en la seccional oeste ya que como dijo el compañero se ha dividido en dos. Entonces nosotros instamos, motivamos a la población magisterial de San Francisco de Macorí a dar ese voto de confianza por compañeros que ellos ya conocen. porque por ejemplo en mi caso yo he estado vinculado en las luchas principalmente de los postulantes que van al concurso desde hace mucho tiempo. O sea, no somos improvisados aunque tal vez seamos nuevos al llegar allí pero ya nosotros tenemos una gran trayectoria y creemos que San Francisco tiene que darnos en términos magisterial esa confianza y ese empuje para nosotros seguir aportando a nuestra gloriosa ADP. Excelente, Valentín, Ángelo, los demás maestros, Luis y Carlos. Muy bien. He desearles éxito y valorar esta iniciativa de que los docentes puedan tener diferentes opciones de representación. Eso es lo que necesita la sociedad en sentido general y qué bueno que el gremio lo esté asumiendo en representación de ustedes. Bien, cómo no, gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Señores, y les recuerdo que el Patronato contra el Cáncer del Nordeste tiene el placer de invitar a conocer el calendario de actividades en el 2024. La rueda de prensa que se realizará este 25 de septiembre. mañana miércoles a las 7 pasado el Meridiano en Hobbies Restaurant. Su apoyo y solidaridad es lo que le darán verdadero sentido a este evento. Lo esperamos. Hay que reservar el RCBP al 829-383-0881. Así es que gracias por la invitación. Trataremos de estar ahí en esa actividad. Nosotros ...